Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os enseño a hacer una caja con cartonaje que tanto sirve para regalar para una primera comunión o simplemente por el mero hecho de que os apetezca hacer una caja. La he hecho forradita con tela, esta es tela tipo lienzo y eco piel por aquí los lados y decorando las juntas con puntilla. Por dentro está forrada con tela que es simulante y esta está colchada con guata y forrada con tela también. Y bueno, esta caja tanto puede servir para poner un álbum de firmas o los recordatorios para entregarlos a las mesas o simplemente pues para guardar cositas de ese día tan especial. Venga, si os quedáis os enseño a hacerla. Bueno, aquí tenéis las medidas para hacer nuestra caja. Vamos a usar dos cortones que son un poco más largos para los laterales. Claro, porque es rectangular la caja. Estos irían aquí en el lado largo, luego para el lado más corto vamos a usar estos más pequeñines de aquí y luego para la tapa y la base de nuestra caja pues vamos a utilizar dos piezas de este tamaño. Ahora vamos a forrar estos cartones con esta eco piel y para la tapa voy a usar esta que es una tela distinta y la base la vamos a hacer con otra tela. Vamos a coger eco piel y vamos a poner cola nuestros cartones para ir pegando en la eco piel. Esparcimos bien la cola con una paletina de silicona. Aquí todavía no tenía la grande. Y bueno, vamos colocando las piezas de cartón en la eco piel de modo que quede un espacio entre las piezas porque si no luego no nos va a quedar tela para doblar. No nos va a caber en esta eco piel para hacer la tapa por lo que tendremos que hacerlo con otra. Vamos cortando las piezas para poder ir doblando la eco piel. Cortamos las esquinas siempre dejando unos dos milímetros porque si no se nos vería el piquito de cartón. Vamos poniendo cola. La eco piel cuesta de pegar por lo que hay que hacer bastante hincapié. En las esquinas vamos a hacer un poco de muesca con la uña para que nos quede bien forrada la zona de la esquina. Vamos poniendo cola y vamos doblando todos los laterales con firmeza y apretando porque le cuesta un poco de pegarse. Si veis que se os resiste con eco piel podéis poner también un poquito de bloc. Entonces nos ayudamos de pinzas como os contaba en el vídeo de tips de scrapbooking para ayudarnos a que se quede bien pegado y no tener que estar nosotros haciendo fuerza con los dedos. Que por cierto os dejo el link aquí arriba por si luego queréis echarle un vistazo. Ahora vamos a forrar la tapa de nuestra caja. En este caso cojo esta tela que es como un lienzo. Es más delgadita por lo tanto es menos rígida y cuesta menos de que se pegue y esparzo la cola con la ayuda de una paletina. Vamos doblando las esquinas para pegarlas y luego los laterales. ¡Gracias! Música Música Ahora que ya tenemos todas las piezas forradas por fuera vamos a forrar por dentro cogiendo esta tela que simula ante. Entonces cogemos un lápiz y vamos a marcar por donde tenemos que cortar. Esta vez no tenemos que dejar un margen porque no tenemos que doblar tela como hemos hecho antes. Simplemente hay que cortar el trozo con la medida exacta de la pieza y recortar la tela para después pegarla encima. Para cortar recto yo suelo usar la regla en T que la verdad es un gran descubrimiento y es en la vía Laura Enguz. Bueno, una vez tenemos las líneas marcadas pues cogemos las tijeras y vamos cortando cada uno de los trozos para poder pegarlo a las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 de eco piel allí voy a poner cola para eco piel quizás si lo hiciéramos todo con cola de eco piel o todo con cola de cartonaje pues también iría bien pero bueno yo preferí hacerlo cada cosa con la suya y así va sobre seguro de tela que no nos sirva quitamos los excesos de cola y ahora para forrar la lo que sería la tapa por dentro lo hacemos de la misma manera sin embargo esta vez tenemos que dejar un poco por la parte de abajo que quede levantado es decir no pegarlo al 100% porque aquí es donde voy a introducir lo que sería un trozo de tela que me va a hacer como de bisagra luego veréis como ahora vamos a forrar lo que sería la base de la caja y las campo con la paletina grande que así que vamos antes ahora cogemos guata en este caso yo he puesto guata porque quería que fuera una base acolchadita pero no hace falta poner guata si queréis podéis podéis hacerlo solo con tela o incluso con papel eso ya depende de lo que os queráis complicar pero bueno eso ponemos la guata encima presionamos un poquito para que se quede bien pegado y recortamos los excesos de alrededor del cartón ahora cogemos un trozo de tela y este que he cogido de color gris es de teddy y bueno he cogido este gris porque pensé que quedaba bastante bien con las tonalidades de la ecopiel de las florecitas que estoy usando y bueno le doy la vuelta pongo el cartón con la guata encima ponemos cola en las esquinas cola de cartonaje mismo ponemos las esquinas de tela hacia adentro y luego los lo que serían los lados en la base pongo cartulina canson de 200 gramos pero bueno podéis poner tela también lo que pasa es que según como sabe mal porque esa parte no se va a ver nunca porque es la que va directo a la mesa pero bueno también también se puede hacer con tela o con lo que queráis ahora para hacer lo que sería la estructura de los lados para pegarlo a la base viene el momento de más ingeniería del proyecto entonces para hacerlo recto he cogido una caja podéis coger una caja de zapatos por ejemplo y nos va a servir para apoyar el lado una vez ya le hemos puesto cola y o sea va a quedar entre la caja y la base o sea la caja nos sirve como para hacer presión y que quede pegado y recto a la vez de modo que sean 90 grados con la base bueno creo que con las con las imágenes se entiende mejor que si lo explico y vamos haciendo lo mismo con todos los lados de la caja ponemos cola en el lado en la base y pegamos a pegamos a la estructura si queréis que quede más resistente en las juntas podéis poner silicona caliente para eso para que quede más reforzado y también lo he hecho en la base ahora voy a hacer el tirador cojo un trocito de puntilla que ya lleva adhesivo hace años que la tengo y mira en esta ocasión me ha servido cojo un trocito lo doblo por la mitad y lo pegamos a la a la caja ahora vamos a hacer lo que os decía lo que sería la bisagra cogemos un trozo de tela de esta que parece antelina la que hemos usado para forrar las paredes de la caja de dentro y bueno cogemos un trocito y lo introducimos en el trozo de la tapa que hemos dejado levantado la mitad y la otra mitad lo pegamos a lo que sería la la espalda de la caja bueno en las imágenes se ve mejor y ahora bueno ya a modo de decoración pues cogemos un trocito de puntilla y lo vamos pegando pues a las lo que serían las juntas por dentro y por fuera sin embargo cada uno pues bueno puede poner la decoración que más le guste bueno espero que os haya gustado y os ha dado ideas para hacer una similar o como esta si os gusta dadle a like si os ha gustado me haría mucha ilusión y suscribiros al canal para ver más contenido de vuestro interés gracias por ver el vídeo hasta el próximo